Pues bueno, nocturno, ¿por qué? Porque estoy enfrente de la mariposa de la luz de la luna No sé cómo me dicen qué se llama Acá vi en Célormon Y pues acabo de llegar ahorita, estaba farmeando y hasta allá llegué Me sorprende a mí mismo Y quiero que quede grabado Si es que la pato Déjame equiparme esto Porque no veo cómo alcanzarla, está muy alto La mariposa lunar La música está poca madre Y si te desapuntas, me ayudas Debería de haber practicado un poquito los controles No, ya me mató Solo que me gaste una humanidad Wow Ah, se me ha matado Prito, abuelo Ojalá que alguien vaya a ver mi stream ¿Dónde está mi celular para ver? Segunda portina Si no me vas a dormir Yo creí Que le podía ganar Pero ya vi que no Que no va a ser tan fácil como lo creía La canción está bien chingona Dale, cárgate Ah, pues no tengo Wi-Fi Me gustó mucho Puede decirse que es hasta alucinante la rola A ver, ¿quién me va a seguir? Ay, como me que gordo este señor De repente, señores A ver, vamos dándole Para dormirme como dos y media Más tardar Entonces, estoy aquí enfrente Voy a golpear a mis gatos Naturalmente No son muchas almas las que perdí Cinco mil Vamos a ahorrar el El frasco lo más que pueda De hecho, me dan ganas de gastar Esas dos humanidades en En avivar la La antorcha Una, dos No alcance Vamos, aparense Ah, hasta acá llegó Las tres No mueras No mueras, güey No mueras No mueras Ah, está bien Ah, está bien Una humanidad Sí Ah, chintrola Bueno, vamos a avivar esto ¿Por qué? Porque me interesa Convertirme en humana Y si me aguanto Un poquito más Me voy a poder Ya valen Diez Muy bien Entonces ¿Cuál es mi afición? Sobrevivir A ver Mis gatitos hermosos Mucha sangre Otra vez Contra estas cosas Pero pues ahora sí Ya voy a tener Más frascos Ah, como me quedo Ahora no atinar eso Y ahora Contra estos gigantes De De armadura pesada Que En realidad son muy sencillos Creo que la parte más sencilla Que es cuando Empiezan a invocar su magia Uno Uno Va Hay tres Ahí está el otro Esta compita No representa mucho Aquí lo dijo Uno Y Vamos por el tercero Que es el guardián De la entrada De la Mariposa Y Vamos con la Mariposa Antes de llegar con ella Yo creo que voy a practicar Piquito A ver Desde aquí Tiro Desapunto Cambio Ya De hecho Podría tirarle desde aquí No No ¿Qué voy a hacer primero? A recuperarme Después Buscarla Buscarla No No morir Eyyy Me ha fallo Es el más rápido Estoy esquivando Estoy esquivando Qué bonita Está Qué bonita Me imaginé Creo que nada más Es sobrevivir Ok Me fallo Ok Ven Me siento como De repente Como Link Qué bonita Mariposa Lástima Que la tengo Que matar Y la música Es Encantadora Hipnotizadora Ven Amiga Solo Te quiero matar Qué obediente Uno Se fue la mariposa lunar Y me dio un alma Fue Sencillo Demasiado Sencillo Fue Un momento Una muerte Que sufrí No fue Gran cosa Wow 17.000 Vamos a avanzar Un poquito más Y me regreso Con un hueso De regreso Que a ver Qué puedo encontrar Por aquí No pienso arriesgarme A morir ¡Ey! No pienso arriesgarme A morir Estoy subiendo Una torre Bastantemente De alta Que Se ve demasiado Tranquila Y tenemos Una sorpresa Aquí ¿Qué pasa? Buen hombre Llaves Otano Torre de Vigilancia Asco Adivina Hueso Regreso Estatua Es como Un herrero Tal cual Pero ¿Y qué? Ay Estos gatos Ya Ojalá Un día Que tenga La cámara Los ponga Ay Me sacan Canas verdes Esos meninos Son tan hermosos Diecisiete mil Almas Señores Una cosecha Nocturna Muy Muy Provechosa Y una llave Que me lleva Al sótano De la torre Creo que No va a haber Necesidad Del hueso Y voy a ir Caminando Para ver Que más Me puedo Encontrar En el camino Intenta Rodar Si Como no Creo que Vengo De allá Arriba De allá Vengo Y Continuamos Ja Ya tengo sueño Se nota Pero bueno Quería hacer esto Antes de irme a dormir Ay Esos gatos Esta A ver Este juego Esta partida Es demasiado Para bochazar Demen un segundo Esos gatos Hermosos Bueno Vamos a la fogata Y creo que Por hoy Voy a terminar Voy a guardar Esta Highlight Y tengo que Guardar Todos Tengo varios Buenos No se Para que Me mando Mike Hacer esto Imagino Que porque Cree que Niveleada Pero en realidad Me pareció Muy Muy Sencillo No Voy a Tengo Para subir 4 Por 4 16 4 niveles Por eso Lo voy a hacer El día Mañana Muchas Gracias A todos Cuídense Los quiero Mucho Y Hasta Luego Bye Bye